Bueno, y las críticas se han sumado, una de ellas y de las más fuertes es la de Javier Lozano, quien está con nosotros hoy, abogado y analista. ¿Qué tal Javier? Buenas tardes. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, qué gusto darte a ti y a toda la audiencia. Feliz año y estoy a tus órdenes. Igualmente, feliz año. Pues dura la crítica que ha lanzado Javier Lozano a Marco Cortés luego de revelar este acuerdo. Mira, es que a mí no me espanta el libro, soy abogado y durante muchos años he estado en el servicio público, en la política, en fin. Yo creo que hacer acuerdos es parte de la política. La política es ponerse de acuerdo entre distintos. Por eso llaman partidos políticos, porque es apenas una parte del todo. Lo que me preocupa en este caso es el fondo y la forma. ¿Por qué? Ponerse de acuerdo para posiciones políticas en un gobierno de coalición, por Dios, para eso es un gobierno de coalición. Pero ya de ahí brincar a rectorías de universidades, a notarías públicas, a oficinas de recaudación, a otro tipo de prebendas. Es más, hasta magistraturas, ratificación de magistraturas o la cabeza de órganos supuestamente autónomos. Eso es inaceptable, por un lado. Por otro lado, ponerlo por escrito. Por otro lado, darlo a conocer y decir que estás hablando en nombre de la transparencia y no reconocer que el contenido mismo es una barbaridad. Entonces, sí pienso que fue un gran error y sobre todo en el contexto. ¿Cuál contexto? Esto que estábamos viendo hace un momento, la semana, una de las semanas más difíciles para el régimen. Cuando se va Ernestina Godoy, cuando no logra su ratificación como fiscal general de la Ciudad de México, cuando sale toda esta, se abre la cloaca de Notimex, que la propia San Juana Martínez, directora general, acusa que le están pidiendo noches desde la Secretaría del Trabajo y Provisión Social para poderles dar su liquidación a los trabajadores. En ese contexto, meten la pata de esta manera, mano. Le dieron en charola de plata al presidente, pues un obsequio del que se va a servir el resto de la campaña y con toda razón. ¿Por qué? Pues porque es una barbaridad por donde lo veas. Sí, de hecho ayer reedicó más de media hora el presidente López Obrador en la campaña. Hace una hora, pues sí, hace bien. Imagínate, ellos estaban preocupados al principio de la semana por el resultado de Ernestina Godoy. Estaban preocupados por los dichos de San Juana Martínez. Estaban contra la pared y de pronto llega una filtración, Carlos, por favor. Lo da a conocer en su cuenta de Twitter del propio Marco Cortés. O sea, esto sí ya verdaderamente la ingenuidad a cierta edad ya recibe otro nombre. ¿Cómo perjudica esto a Xochitl? Ya la escuchabas antes de entrar y seguramente ayer con Joaquín que se deslinda, pero de alguna u otra manera esto perjudica a Xochitl. No solo a Xochitl, yo la oí, la escuché y con toda razón estaba muy indignada, muy molesta, porque ni siquiera participó en esa toma de decisiones, ni siquiera participó en el reparto del botín, no estaba de acuerdo con estas cosas, no estuvo el PRD tampoco, ahí tiene Sancho Zambrano diciendo también que no le gusta este tipo de convenios. Y bueno, no solamente es la candidatura de Xochitl, va a haber más de 20 mil puestos de elección popular en el 2024. Va a ser una jornada electoral como lo hemos visto en la historia de México. ¿Y con qué cara llegamos los panistas o los aliancistas? ¿Con qué cara vamos a llegar ahora con la sociedad? Decirles, oigan, por favor, confíen en nosotros para que ya no sigan las cosas como van, para que corrijamos el rumbo de nuestro país, porque nosotros sí somos éticos, honestos, sí somos de trabajo, sí creemos en el Estado de Derecho. Es decir, sí le pega, obviamente, a las campañas, le pega a la marca Acción Nacional, le pega al sistema de partidos, y ¿sabes qué es lo peor? Que llegue la gente a la conclusión de que todos son la misma porquería. Y no es cierto que todos seamos la misma porquería, no es cierto. Pero con errores como estos, caramba, nos ponen de veras muy difícil, muy difícil remar en contracorriente. El daño está hecho y no sé qué pueda enmendarlo, Javier. Pues, mira, lo único, es que qué lo puede enmendar, porque además, Marco, en lugar de decir, híjole, sí, quizás esto fue un exceso, quizás no debimos haber tal, no, dobló la apuesta y le contesta al presidente y se mete ahora entonces con los hijos del presidente y que sí Ecuador y no sé cuántas cosas. Claro que lo de los hijos del presidente, por cierto, se me hubiera olvidado comentar ese tema, también era otro golpazo esta semana, una semana terrible para la 4T y en esa semana terrible para la 4T le llevas una ofrenda de esta naturaleza a López Obrador. De veras, de veras, qué error de párvulos y el daño, claro que está hecho, pero no solamente para la figura de Marco Cortés, el problema es para la alianza, para el sistema de partidos, para el Partido Acción Nacional, que ha sido una bandera histórica, la decencia y la honestidad. Ahora, ¿con qué cara dices que no eres igual que los de Morena y esta bola de perversos con todo lo que estamos viendo? Ni la renuncia de Marco ayudaría, es algo imposible casi que ocurra, pero no ayudaría. Pero además, esa es la otra mano, ¿sí? ¿Quién va en el lugar número uno de la lista plurinominal al Senado de la República? Por el Partido Acción Nacional, Marco Cortés. Es decir, digo, ya no tienen límites, mano. Ya no tienen límites. Así como hace seis años se atascó Ricardo Anaya y siendo presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN se autodesigna como candidato a la presidencia de la República, ahora Marco Cortés, siendo presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, se pone en el lugar número uno de la lista plurinominal. Y encima va a ser el coordinador de los senadores de Acción Nacional. Está padrísimo, ¿no? Está padrísimo manejar el poder para beneficiarse de él y no para beneficiar con él. Gracias, Gabriel, por esta entrevista. Muy amable. Gracias a ti, Carlos. Buen día a todos. Hasta luego. Buenas tardes.